¡Hola! Este video está patrocinado por Online Champions. Online Champions es una página en la que puedes competir en vuestros juegos favoritos pagando una cantidad ínfima de dinero. También puedes competir gratis. Puedes entrar en competiciones desde 200 OC Cash, que es la moneda de la web, que equivalen a 2 euros aproximadamente. Y pudiendo ganar un bote extraordinario de hasta 150.000 OC Cash. Eso son, pues, si 200 son 2 euros, pues 150.000 ya te hacen la idea. El bote se reparte entre todos. Para que te hagas una idea, esta cantidad te vale para comprar 57 tarjetas regalo de Steam. Con valor de 20 dólares o transferir 1.100 euros a tu cuenta de Paypal. Lo mejor de todo esto es que nada es al azar. Todo depende de tu habilidad como jugador. Además, si utilizas el código promocional que me han dado, cuando compres OC Cash os darán todavía más. Y estarás apoyando a mi canal de manera directa para pagar la deuda de esta cosa horrible. Porque me dan gordo de dolor. Bueno, puedes utilizar el enlace que te dejo en la descripción o en el comentario fijado. Chao. Yumi cuenta como Jordel, no, porque es literalmente un gato. En plan, literalmente un gato, man, enfermo culiao. Es literalmente un gato. A ese güey sí funenlo, güey. A ese güey sí funenlo, man. Pero es que además es literalmente un gato. No tienes forma de... No, 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 no. El pollo de reggae chicken no tiene tanto problema porque es algo furry. Mientras que querer follarte a Yumi sí que es enfermizo porque es literalmente Sofilia. Yo creo que hay una barrera... ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, cabrón? Obviamente follarse un pollo de Sofilia. No, pero tú... ¿Es un animal? ¿Pero tú has visto reggae chicken? No. ¿Está buena? No. O sea... No, no está buena. Oh, my God. Me refiero a que si está buena la serie, la peli, no sé. Nah, es horrible, man. Dame unas unidades de tiempo. Ah, no me importa nada. Bueno, culpa tuya. Oh, my God. Culpa tuya nomás, así funciona. Igual está bien. Va a perder como 20.000 minions. Tú haces una referencia a Evangelion en un manga... Digo, en un manga... En una película animada. Y haces personajes así de sexys. Sí, sí. En plan, ya sabes a lo que vas. Es un poco obvio. En plan, tuvieron que agarrar y pensar que, bueno, la protagonista tiene que estar hecha para matarse a pajas. Si no, simplemente no tiene sentido. Está la tristana. Uy, a casita. Let's go. Qué agua más rota la R de C a 5. Digo, de Gwen. ¿Te limpiaste? Muchísimo daño con Sightlast. Man, te limpiaste toda la línea con una sola R. Con la última R. Qué locura. Déjate. Ahí va. Nos recontragana, ¿no? Esto es muy bien. Qué feo, man. Ay, qué baja, man. No, 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 no. No le diste, yo qué voy a saber, no sé jugar Poppy, man. Me ha acabado, Dios, llevo tres horas de streaming, ¿cómo es posible? Bueno, que he acabado mucho más cansado de lo que pensé y tengo que hacer unas cosas. ¿Qué hora estás durmiendo, güey? No, sí, me he levantado temprano hoy. Hoy me levanté como a las 11 de la mañana y ese sí está, pero sin más. ¿Eso es temprano? A ver. Temprano para horario streamer. Creo que me entiendes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. La rele... Ahí está. ¿Le saltas? Let's go. A ver, gente, es normal que en mi chat se hable de porno. No sé, estoy tan acostumbrado ya. Esta hora, sí, pero esta hora es el chat hot. Yo no estoy ahí. ¿Por qué no bajas? Pues porque ya no llegaba. ¡Oh, dale! Se culo con el triunfo. ¡Qué paja! Se quedó como a 10 de vida. ¿Te tuiteó sobre Colombia? No te creas. Sí, tuiteó sobre Colombia. Es raro porque esta noticia es súper grave y aún así es como que nadie está interesado. ¡Ojo! ¡Qué buena, qué buena! No tengo nada de vida. A la mierda, me deletió la... No hay nada, no hay nada. ¡Oh, Dios mío! Todo lo hicimos bien. Igual, la mitad del equipo no tiró ultimate hijos de perra, man. Dale la R. Pero es eso. Es como que en redes fuera de Colombia no se ha visto nada. Es la cosa. Es raro. Es como que lo que supongo que habrá pasado es que el gobierno habrá tomado medidas y habrá hecho alguna especie de muro. De muro de información. Porque no... Porque es como que... Se supone que es algo que lleva pasando de tiempo, pero... Está troleando, está troleando. Pero que pasó de la nada. Tiene ulti attacks. Como que de la nada. Al menos a los extranjeros nos ha salido recién ayer. Hoy. ¿Qué buena? ¿Losotras? 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 Man, soy muy bueno, men. Soy demasiado bueno. Uy. Dale, man. No, no juego Fortnite, men. Si iba a meter monas chinas al juego. Y ni así me pudieron atraer a ese pinche juego. Man, las monas chinas del Fortnite se ven horribles. La neta. No me gustan nada, man. No, no. Yo no me puedo creer que... Que... En Epic vieron esos diseños y dijeron... Sí. Me encanta. Pa' dentro. Yo que sé. Si pusieran alguna excusa tipo... Limitaciones del motor no nos permiten poner monas chinas más... Más... Más interesantes. Digo, ah, dale. Pero... No sé, man. Tienes una Chun-Li... Que... Que el modelo está utilizado para mil cosas que no se deberían de utilizar. Y tienes una mona china mal dibujada al lado. Es como... Qué wea. Guau, no le di. No. No, no lo quise voltear porque no... Es buena. Ya ganamos con la T-Info. Wow. Oye, oye, ¿y me metí solo? Sí. Literal, los únicos que compraron esas... Esas skins son los de... Los otakus. No, realmente no. Realmente más que nada... Los que han estado jugando esas skins son los... Los jugadores profesionales porque son muy finitas. Yo creo que tiramos una torre igual, eh. Pero bueno, da igual. No... No... No, 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 da igual. Muy bien. Se van a morir ahí. Ah, les hice trizas. Ojo Eh, let's go Buenas Bueno, let's go Bueno, gente, yo me voy a ir Estoy bastante cansado Nos vemos Cuando tenga menos sueño Chao, tienes el enlace Para ahí, Online Champions Y lata para mí Y quizá para ti Chao 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 Chao